Un importante hallazgo fiscal detectó la Contraloría de Pasto por un monto de 427 millones de pesos. Resulta que Avante hizo un comodato con Ciudad Sorpresa, nuestra empresa de buses, y en ese comodato se incluía que el mantenimiento de los equipos que se instala en los buses para su ubicación iba a correr por cuenta de Ciudad Sorpresa. Extrañamente, luego se firma un contrato en el cual se habla de un mantenimiento de equipos de 650 millones de pesos, en donde Avante pone 427 millones de pesos. Este caso fue revisado por el equipo auditor de la Contraloría de Pasto y evidenció irregularidades en el comodato. Se envió informe final a la entidad y ya tendrá el señor gerente que en un proceso de responsabilidad fiscal entablar su respectiva defensa, porque para la Contraloría Municipal de Pasto ya hay un presunto detrimento y un hallazgo fiscal por ese valor que le comenta. El Contralor hace un llamado para que la Administración venidera preste atención a los procesos fiscales y sus funcionarios.